Nosotros tenemos que ser muy cautos en cuanto a la paridad del dólar frente al peso. Sabemos que no es un tema interno, sabemos que esto obedece muchísimo a la economía internacional y que tenemos que estar muy alertas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vender al día, dar tipo de cambio al día, revisar precios, hacer contratos y sobre todo en un mutuo acuerdo con el cliente, con el usuario final, acordar el tipo de cambio. Sí, definitivamente y sobre todo para nuestras cotizaciones, nuestros presupuestos a corto plazo solamente, no hacerlo a largo plazo. Sí, definitivamente sí tenemos que hacer compras mucho menores para poder cuidar que no se nos vaya a disparar. ¡Gracias!